Todo ese producto que vos diseñás, ¿dónde están y quiénes son esos clientes que vos querés tener? Vamos a poner el caso sobre Ferrari. Ferrari hay clientes que no quiere tener. Hay jugadores de fútbol que han querido tener y no lo han tenido. A la máquina. ¿Qué es el marketing? En muchas de las conversaciones privadas que tenemos aparece esta confusión. ¿Qué es ventas y qué es marketing? No es lo mismo. Y entonces hay que tener cuidado porque si yo me meto en algo que después creo que va a ir por acá y va por otro lado, me desengaño y paso a ser una de las 650.000 personas que abandonan la carrera entre el primer año y el segundo año. Entonces, ¿qué es marketing? Y lo primero que uno tiene que hacer o se inclina a hacer es ir al diccionario de la academia para salirse de lo técnico. Y la RAE dice que el marketing hace referencia al conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, en especial haciendo énfasis en la demanda. Es decir, lo que busca es por dónde está la demanda. Esta es la esencia del marketing. Fíjense que no habla de que yo te vendo algo. No, no habla de salir a vender. Habla de detectar hasta ahora. Exacto. Salir a buscar dónde está la necesidad. Si bien son dos cosas distintas, son absolutamente complementarias. Una prepara y la otra ejecuta. Entonces, vamos a ver a qué se dedica cada una de esas partes, como para tener claro en qué te metes cuando te metes a estudiar marketing. Si lo pensamos dentro de una empresa, que generalmente hay un departamento de marketing y otro de ventas, o uno incluye al otro, ¿cómo se da habitualmente? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En las pequeñas empresas está todo mezclado. En las grandes empresas lo tienen bien decidido, y hay un departamento de marketing y hay un departamento de ventas. Llamarle como quieras, sector, departamento. Vamos a ver qué es ventas. ¿Por qué? Porque, insisto, en esta definición que hay. No lo dicen así, pero lo voy a traducir. Vos sos un tipo muy simpático, entrador. Me parece que te tenés que dedicar al tema de ventas. Y ahí empieza la confusión. Entonces, vamos a ver qué es ventas. ¿A dónde apunta ventas? Y ventas apunta a que vos conozcas las técnicas de ventas. Hay formas de vender, que no vamos a tratar acá porque sería demasiado largo. Luego tenés que hacer la prospección de clientes en ventas. Es decir, vos tenés que salir a ver quiénes son los clientes que vas a ver. Vos tenés que definir cuáles van a ser tus clientes objetivos. La identificación de ese cliente objetivo. ¿Cuál es el que vos querés atender? Ahora, el conocimiento del producto y qué es lo que vas a vender. La planificación de la agenda del contacto es importantísimo porque vos tenés un tiempo limitado y tenés que conseguir ventas en la menor cantidad de tiempo posible. Y la venta no se hace con una entrevista. Entonces, la planificación de la agenda es también objeto de la venta, del área o del sector de ventas. El conocimiento de las necesidades del cliente objetivo. Hay gente que sale a vender enamorada de su producto, pero no gastó un poco de tiempo en conocer cuáles son las necesidades del cliente. Otra de las cosas que hace la venta es la fidelización del cliente. El tratamiento, la generación de la relación con el cliente hace que vos puedas tener relaciones a largo plazo porque hay que ver el costo de la venta también, ¿no? Es decir, vender una vez no significa que estás vendiendo de manera permanente. Lograr avanzar en su relación para generar mayores ventas. Una vez que vos estás adentro, conoces a los interlocutores, al gerente de producción, al gerente de marketing, al de publicidad. Empiezas a tener mucha más información sobre cuáles son las necesidades concretas y muy profundas que tienen los clientes y tratar de ver de qué manera con tus servicios o productos puedes satisfacer esas necesidades, ¿no? Y todas las demás actividades que hacen a vender, a estar de manera permanente, a tener una relación con los distintos interlocutores. Entonces, ahora sí vamos a ver cuál es el objeto del marketing. Hasta ahora vimos qué es lo que hace ventas. Lo que vamos a ver ahora, entonces, para diferenciar, ¿qué es el marketing? ¿A qué se dedica? Y el marketing es la preparación de la venta, te diría, ¿no? Es antes de salir, tema muy, muy metido en la cabeza del empresariado PYME en la Argentina. Yo tengo un buen producto, salgo a vender, ¿sí? Y no hago marketing. Por eso vos hacías una pregunta si hay departamentos de ventas y departamentos de marketing. No, es muy caro. ¿Cómo vas a tener un departamento de marketing? Juntemos las dos. Sí, puede ser que junte las dos cosas y tengas un campeón que te ayuda a resolver las dos cosas. Tema no sencillo. Entonces, vamos a ver qué hace marketing. Y primero define el producto o el servicio que vas a comercializar. No es fácil diferenciar un producto o definir el producto. Entonces, la definición del producto o el servicio que vas a comercializar es lo primero que tenés que tener en cuenta y que tiene en cuenta marketing. Fíjense que estamos empezando a estudiar. No salimos a vender. Estamos empezando a estudiar. Y además estoy viendo que de alguna manera estandariza el producto para que los vendedores vayan todos con la misma información. Si no queda a la buena de cada vendedor, que por ahí para un vendedor la empresa vende una cosa y para el otro vende otra cosa. Fundamental. Con esto lo estandarizás. Vos acabás de poner sobre la mesa un tema importantísimo del marketing, que es que define el producto que después ventas va a salir a vender. Es decir, acá no se trata de que yo soy el campeón de la venta y lo vendo de una manera distinta a la de Horacio, que está vendiendo el mismo producto de otra forma. Es decir, ahí hacemos un lío. Es como el ejemplo que vos contaste en otro video de Ferrari. O sea, Ferrari sabe que no le vende a cualquiera porque definió su producto con cierto cliente. Eso, digamos, sería un ejemplo grueso de lo que es lo que ha dicho marketing. Por ahí empieza marketing. Define el producto. Claro, para que después el vendedor no le vaya a vender a cualquiera. Exactamente. Esto es muy importante que lo vayan registrando porque vamos a ver en seis funciones principales. Insisto, esto es una síntesis como para que te entre en 10 minutos en un video, ¿no? Pero para que tengas claridad de qué es marketing y qué vas a estudiar cuando entras en la carrera de marketing. Entonces, lo primero que hace es buscar el producto y trata de definirlo, ¿sí? Luego hay una investigación de mercado. Investigación de mercado es una cosa muy profunda, ¿no? Se define en un rengloncito, pero consiste en ver realmente cuál es el mercado para tu producto, ¿sí? Una cosa es el mercado Rolex, como decía recién, y otra cosa es el mercado de Citizen, que no es ni malo ni bueno. Son diferentes, ¿sí? Entonces, luego la identificación del público objetivo. Todo ese producto que vos diseñas, ¿dónde están y quiénes son esos clientes que vos querés tener? Porque a lo mejor, vamos a poner el caso que vos comentabas, Martín, sobre Ferrari. Y Ferrari hay clientes que no quiere tener. No quiere tener. Y le dice, a lo mejor, hay jugadores de fútbol que han querido tener y no lo han tenido. A la máquina, como le decía el comandatore. ¿Sí? Entonces, la identificación del público objetivo es una tarea muy compleja, difícil, lleva tiempo, porque es a quien es el cliente que vos querés tener. Y esto, vuelvo a las pymes argentinas, no es un concepto que está muy claro. Salimos a vender en la Argentina a todo aquel que quiera y pueda comprar. Grave error, porque después quedamos, contribuimos a confundir al mercado. ¿Sí? Entonces, es muy importante que la gente nos identifique quiénes somos en calidad, en conceptualización del producto, en el manejo. En la segmentación de la parte de la sociedad que vos querés... Forma parte de la educación, sí. A ver, yo me estoy acordando un ejemplo que pasó hace un tiempo con Lacoste, que había una banda de cumbia que se habían puesto todos a vestirse con Lacoste, con un cocodrilo enorme, y se ve que se rumoreaba que la marca no quería que lo usen, y hasta se rumoreó de que hubo un acuerdo para que les pagaron para que no usen la marca. Puede ser. Bien mal este ejemplo. Bien mal este ejemplo. Por eso que fuera cierto, eso sería tarea de marketing. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, yo creo que ya empezamos a ver que Ventas es el que ejecuta. ¿Ejecuta qué? Lo que le dio forma a marketing para que vos salgas a ejecutar. ¿Sí? Ventas no tiene un libreto abierto. ¿Sí? Sale con condiciones definidas a ejecutar que ese producto o ese servicio sea comprado y se mantenga en el cliente. ¿Sí? Entonces, ¿podemos pensar en un gerente de marketing que dirija Ventas? ¿No sería tan raro? No, no es lo conveniente, porque Ventas tiene sus formas, sus tiempos muy específicos que requieren una concentración en el mercado para que se ejecute. Marketing está más en la nube. Me van a matar mis amigos de marketing, pero está más... Estoy tratando de usar la menor cantidad de palabras técnicas, a lo mejor son disruptivas, pero está más en la planificación. Este video, como decíamos, es para los chicos que están por estudiar esto, así que seamos sinceros y claros de una, crudo, como con lo que se van a encontrar. No te vas a encontrar con técnicas de ventas. Te vas a encontrar con quién es mi cliente, dónde está el público, cuál es el mercado, ¿no? El marketing lo que busca es dónde están las necesidades, qué quiere el cliente y trata de acomodarlas al producto para que tener un diálogo en ventas, tenga un diálogo común con el cliente que ya está visitando, ¿sí? Entonces, la creación de contenido, es decir, cómo vas a contar la cosa, ¿sí? El posicionamiento de la marca tiene que ver con todo lo que hemos hablado recién, ¿no es cierto? ¿Dónde la quiero posicionar yo a la marca? ¿La quiero posicionar con el reggaetón? ¿La quiero posicionar con, no sé, con el folclore? ¿La quiero relacionar con...? ¿La quiero relacionar con el público objetivo que yo definí que quiero que mi producto esté? A ver, por ejemplo, muchos van a identificar en Argentina la marca Pampero, por ejemplo. La marca Pampero es ropa de trabajo, ropa resistente. Eso, evidentemente, hace un buen trabajo de marketing en posicionarse, porque hoy uno dice Pampero y no dice ropa de última moda, dice ropa que se la banca de laburo. ¿Sí? Y ahora que estamos hablando del posicionamiento de la marca, fíjate vos que en la Argentina se han logrado cosas extraordinarias y que a mí se me pagan los pelos porque qué poco se usó. Yo te digo pati, ¿y a qué se refiere? La hamburguesa. La hamburguesa. A ver, no verás. Algunos de los más chicos para ahí no se acuerdan, pero en los 90 decir pati era nos juntamos a comer unos patis y era lo mismo decir nos juntamos a comer hamburguesa. Es sinónimo. ¿Sí? Y hoy todavía se usa, yo he escuchado, ¿no? Es decir, lograr eso es una cosa extraordinaria. Virome. Virome es un bolígrafo. Bolígrafo, que es la bolita que va, ¿no? Es un bolígrafo. Gip. La gilet. Gilet. Hay una cantidad de marcas que consiguieron cosas extraordinarias, ¿sí? Y no todas las han sabido utilizar, ¿sí? Que hicieron, tomaron la esencia del producto y lo hicieron suya. Eso es extraordinario, ¿no? Eso es el posicionamiento de la marca, para tratar de hablar lo menos posible. Y el conocimiento de los aspectos legales que regulan el mercado en el cual vos estás. Y esto tiene mucho que ver con las formas de comercializar. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos que estamos hablando del marketing tienen que ver con el comercio digital y con el comercio internacional. Es decir, todo esto aplica porque, en definitiva, el mundo se hizo más chiquito, más cercano, en función de la velocidad de la comunicación, de los medios de transporte y demás. Entonces, lo que estás haciendo es hacer comercio internacional, es hacer comercio con el tipo de la esquina, ¿sí? Nada más que los volúmenes, las formas. Entonces, ahí es donde los aspectos legales que regulan el comercio son muy importantes porque vos podés decidir formas determinadas, pero que después chocan contra las regulaciones del país o la que fuera. Por ejemplo, un automóvil que se vende en Europa no lo podés llevar de la manera igual a Estados Unidos, que el tamaño de los faroles, los frenos, las bolsas de seguridad, etc. Hay una cantidad de cosas que están muy reguladas en cada país y que hace que vos tengas que adaptar. Hay un caso muy conocido, unos muchos años atrás, apareció el Renault, marca francesa, con el Renault Dauphin, un autito muy simpático en la era de los Fuscas, los Volkswagen y demás. Y entró a vender estos autos en Estados Unidos y tuvieron muy buena penetración. Pero luego se dieron cuenta que, claro, como eran autos muy básicos, muy simpáticos, muy chiquititos, muy simpáticos, los americanos estaban acostumbrados a autos enormes y demás, se dieron cuenta que no tenían aire acondicionado, los americanos pedían aire acondicionado. Y resulta que las luces en Estados Unidos, por el hielo y por el frío y demás, consumían mucho la batería y las luces no daban, se caían. Entonces, los franceses, ¿qué fue lo que dijeron? Esto no lo digo yo, es parte de la historia, ¿no? No, los americanos no saben usar un auto. Los autos son así. ¿Resultado? Dejaron de vender autos y hoy todavía gente grande, y no, Renault Dauphin fue un desastre. Entonces, el conocimiento de los aspectos legales que la regulan, el público objetivo al que te dirigís, vos no lo podés decir, vos sos una bestia, no entendés, y yo te digo, no, vos tenés que ser muy prudente sabiendo que es la esencia del marketing, ¿no? Con esto quiero terminar esta parte. La esencia del marketing es entender cuáles son las características de tu público objetivo para dar lo que él necesita, porque vos sos, sea en servicio o sea en producto, el que le tiene que resolver el inconveniente que no pudo resolver el cliente por sí mismo. Bueno, seguramente más de un chico que está viendo este video, por ahí le ayuda a aclarar, porque es una cuestión que, como decís vos, se complementan, trabajan juntas, pero no es lo mismo. Y este tipo de diferencias son las que se ven en las asesorías. Yo sé que los chicos que hablan con vos, en este caso, bueno, esta diferencia, pero también hay otras carreras empresariales que trabajan juntas y hay dudas. Así que sé que son las cosas que vos podés hablar en las asesorías y que vamos a dejar el link en la descripción abajo para que puedan reservar una hora con vos, donde está todo explicado, un link donde está la información, los costos. Así que no tengan dudas en comunicarse ahí cualquier consulta que tengan. Para cerrar, te hago una consulta porque hay muchas preguntas de chicos que están interesados en el comercio digital y en el marketing digital. ¿Qué se está viendo de esto en las universidades o que vos sepas hasta ahora? El comercio digital está regido por las mismas leyes del comercio, del marketing en general, pero tiene que adaptarse a un formato diferente, que es lo digital. Entonces, los mismos puntos que desarrollamos tienen que ver con el marketing digital que utiliza características propias del medio, como lo usó en su momento la televisión. ¿Qué está pasando con el comercio digital? Por ejemplo, en el comercio del retail. Hay mucha gente que dice, sí, muy lindo, pero yo me lo quiero probar antes de pedirlo. No, pero vos lo podés pedir y después lo podés devolver. Pero no es lo que yo quiero, ¿sí? O no es lo que yo estoy acostumbrado. Hay un montón de cuestiones que todavía están muy empañales, para decirlo de una manera sencilla, en lo que hace al comercio digital. Yo creo que es algo que tiene un futuro extraordinario, pero yo creo que todavía no hemos visto ni el 30% de las enormes ventajas que tiene el comercio digital. Y hoy eso fue creciendo y nosotros vamos a tener que salir del cascarón y nos vamos a encontrar con que el comercio digital ya nos ganó en la carrera. Yo creo que tiene un futuro muy interesante el comercio digital. Si te gustan estos videos, te voy a pedir que me ayudes a divulgarlos. Con lo cual te pedimos muy fuertemente que nos hagas comentarios. Necesitamos los comentarios para ordenar el foco de lo que queremos darte y por otro lado también necesitamos los likes tuyos porque nos ayuda a que estos videos se difundan. Gracias.